hola a todos estamos aquí otra semana más en criticados en hipernet yo soy alberto tengo a mi lado jorge y vamos a seguir con el especial de los oscar y vamos a hablar de las las nominadas a la mejor canción original original y como no podemos poner la música en directo ni nada porque por derechos de autor y porque hay que pagar a las gallas no queremos no queremos pues no vamos a poner los auriculares y vamos a transmitir lo que estamos escuchando que no cantar no cantar no porque ya ha dicho en el musical de la que yo cantar o canto mal yo creo que es peor pero igual que que el que logan que logan es que el nombre no me suena chica ya vas haciendo campaña de la nueva de filiacma exacto exacto bueno empezamos si venga va venga primera canción que empieza así como muy místico todo la canción es how far i'll go de la película baiana de disney que ya estuvimos aquí hablando si recopiláis las las críticas anteriores ya hablamos de ella al principio de nuestra gran aventura aquí en criticado sí exacto y bueno pues es una canción muy disney una niñita así como muy joven que sabe que va a ir a los oscar aunque luego tiene una versión de alessia cara que es la versión comercial pero esta es como más claro que sabe que canta en la película la que le da voz a la baiana en la versión original voz o cuando canta solo tú que te lo sabes tú de disney oye carvalho es la voz o las dos cosas las dos cosas no las dos cosas a veces cambian últimamente en la versión original disney suele tener siempre el actor que habla que canta bueno y en este caso oye carvalho hace las dos cosas cantar igual que habla maui habla el de rock vale hablando de maui qué te parece esta canción crees que tiene que estar nominada esta o podría haber estar nominada otra de baiana yo creo que la canta como cuatro o cinco veces en la película en versiones distintas lo que va cambiando letras y demás y yo creo que sí que yo creo que es la más simbólica de la canción aunque la más graciosa pues tiene dos canciones graciosas que es la del la de la de shiny y la de y la de you welcome you're welcome de que es la que canta maui pero bueno son por nuestro amigo de rock exacto yo creo que son que es bastante más inteligente aquí disney ha apostado por la canción que cree que puede hacer y qué te parece la canción pues una canción pues disney 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 doscientos por cien y muy del estilo de de la anterior que fue frozen la que ganó con lérico no estamos no estamos dando la similitud pero muy la canción de encrechendo que va subiendo cada vez más un poco no visiva también sí se está haciendo warning ahí el euro drama vamos a dejarlo vamos a dejar la parte es que esto es un homenaje a cierto euro drama pero bueno esto ya el que lo pille pues habrá pillado todo dios que sepa un poco de ese mundo bueno que lea un poco el periódico porque vamos se ha hablado por todas partes no bueno digo lo de los auriculares nuestros que esto hace algún euro fan por ahí por el mundo bueno como os comentábamos es una canción de que va encrechendo que va va haciendo como apoteosis final que es lo que le encanta exacto y es como presentación del personaje y como afirmación propia de de ella como era el let it go de frozen para él exacto así que bueno posibilidades debemos sí o no yo creo que es la que más posibilidades tiene para ganar puede ser el compositor es de immanuel miranda que es un hombre muy reconocido en broadway tiene premio tony tiene premio emmy perdón que obtiene el tony tiene el grammy y le falta el oscar entonces sería con treinta y pocos años que tiene el hombre sería ya darle el triunvirato merecido y yo creo no es una peli que tiene no una sino varias canciones muy chulas y y bueno pues sería un oscar merecido pero claro tenemos un musical ahí compitiendo con dos canciones la primera es la que se ha metido en listas de billboard está en las listas españolas de de éxito empieza a sonar hasta en las radios y la canta nuestro amigo mi querido queridísimo ryan gosley pero en los oscar al señor no le ha apetecido cantarla entonces la va a cantar el hombre que salen a peli también john legend john legend que sólo salen a peli porque sabían que tendrían que ir a los oscar con las canciones nominadas y alguien las tendría que cantar no ryan gosley entonces le dieron un papel de mierda en la película porque es un papel de mierda y ahora le han hecho pues vas a ir a los oscar y vas a cantar dos canciones de la peli que cantaban en mastón y en ryan gosley va a ser más divertido la segunda canción la vamos a escuchar después si estamos escuchando si está en un momento del piano además estamos oyendo la versión dueto la versión graciosa la gente le enamoró cuando en mastón hace esta risa de que encantada de mí misma estoy que es súper espontánea dice la gente sí sí mira muy bien es una canción bonita pero es una canción machacona es como y otra que me hace mucha gracia porque decían que la que muchos de los críticos y demás que hablaban de ella que es que venía que era una canción que era hecha para la película y que venía un modo a cuento a la peli dije yo la que vamos a escuchar a continuación tiene más historia que esto y la que hemos escuchado anteriormente de disney la de agua a la la que me gusta la versión que la canta el solo la que canta en el puente mientras baila aquí con la me parece me parece si esto es estirar el rizo bueno la nominada realmente creo que es la versión solo sí no lo sé no lo sé básica de la canción pero como la va a cantar yo en legend vamos a ver lo que hace él bueno la canción es bonita pero a mí me parece un poquito simple digamos y no me parece para nada la mejor canción de la la dan no no ni pero para dar el globo de oro tampoco pero el globo de oro y es probablemente la favorita de la categoría siguiente pero no nos enreguimos más que tenemos más que hablar de la la dan ya estamos hablando demasiado de la la dan luego nos ponen dislikes audition se llama la canción que en realidad es de fulls who dream pero está en una escena que en la que más stone es donde realmente se luce y yo creo que esa escena donde ella se está ganando todos los premios que está recibiendo como intérprete y en la canción pues es un momento muy bonito porque ella está en un casting ya que está hasta las narices de todo y le da por contar la historia de su abuela en parís bañándose en el sena y mirando la luna muy bonita todo se ha dicho sí ella con su peculiar y no te metas otra vez con el frenillo pobrecita no pero es que no me meto pero no pero no me estoy en ciencias vocales que no me estoy metiendo con ella estoy diciendo que es una forma particular y bastante graciosa y bastante entrañable de cómo canta sincera bueno si gana una de la dan también me gustaría que ganase esta sí es la más es por lo menos la más elaborada y la que más aporta la película y la que más aporta la película y transmite una emoción al personaje y le da una historia extra el personaje entonces bueno pues esta es más bonita aunque también es una balada un poco estándar cuanto a composición y ya tiene una historia tiene una forma de interpretar la que está bastante mejor es un poco barbara streisand la canción no ella porque barbara streisand gritaría el triple pero el tipo de el rollo de la canción incluso la manera de transmitir las emociones y las letras recuerda un poco a ciertas canciones clásicas de las tres a mí por lo menos me arroca esto y lo que hemos estado comentando es que claro el problema que va a tener aquí el alán con esto es que se ha metido con dos canciones que es el peor que es lo peor que le puede pasar y divide y perderás exacto que le pregunten a mí además es cierto es uno de los casos con todos los colos también que hace poquitos hicieron los basta y hablamos de ello que le pasó a que le pasó a disney en animación tres películas de las tres películas no ganó la cuarta que era cubo exacto y bueno los oscars se han librado entre comillas de que nemo no esté bueno de nemo no dori y entonces sólo tienen entre comillas sólo tienen dos zotropolis y baiana y ahora tenemos aquí una que ha sido también número uno en muchos sitios y que es una canción que le gustaría mucho a nuestro amigo xavi martínez también él le daría el oscar claro a can't stop the feeling de justin timberlake para la película trolls de dreamworks le daría el 12 lo que has dicho nos van a denunciar madre mía espero que no sea de sony además justin timberlake bueno si es de sony pues suerte sony creo que no es de sony porque si la canción es de dreamworks no es de sony vamos a canción no la película de trolls es de dreamworks dreamworks ahora está en universal no la han comprado bueno canción de 40 principales que yo no sé qué hace nominada al oscar es una canción muy resultona muy chula pero le pasó muy divertida pero igual que el happy de exacto esto es como el happy o como el año pasado con el año pasado con el año pasado fue la de lego o la de hace dos pero bueno lo de lego era más gracioso no sí pero pero hay que pensar también un poco de que el texto tiene dado tiene que dar algo de anda mucha audiencia pero bueno que yo creo que la canción se escucha en todas partes y es un poco reconocido es un poco reconocido porque ni la película la película ha pasado súper desapercibida pero mi la canción súper desapercibida ha tenido una taquilla bastante decente para tal como está dreamworks pero sí bueno no gustó demasiado otros ni nadie se acorda de ella pero sigue de la canción pero que si querían tener reconocimiento como tú dices en su día habrían nominado a sea por las 77 canciones que ha hecho para bandas sonoras incluida este año lion que la acabamos de ver y no la nominan nunca o al dana del rey que han podido nominar un par de veces y no la han nominado entonces si es por atraer estrellas como hacen los globos de oro podrían haberse ido a otro lado no ya sin timberlake pero bueno hay que darle gusto a los chavis martínez del mundo quinta así no nos metemos en más jardines esta se llama the empty chair y es una canción de un documental sobre james holly un fotoperiodista asesinado por el isis en siria hace tres años y es una canción de sting amigo bueno sting qué pasa no gusta sting no es un fiestón en la vida pero me gustaba de polis y esta canción es aburridísima es bonita la letra es una canción homenaje con rollo político y vete tú a saber si les da este año por premiar lo reivindicativo cuando el año pasado no les dio la gana premiar a gaga estás dolido estás dolido ahí por la gaga estoy dolido por la gaga pero no ya por la gaga en sí sino porque la canción del año pasado me parecía muy buena me parecía que el documental reivindicaba algo muy valorable y montaron un circo imitando al vicepresidente para luego no dar los caros ya llevas ahí a joe biden a presentar a su amiga lady gaga él lo dijo así y luego le das el oscar a tu amigo ese sí que es tu amigo el de la peli de james bond que hizo la peor canción de bond de la historia no es la peor canción de bond y lo sabes casi casi la peor es la de madonna esto sí fue una de tantas la de dian underday madre mía pero bueno nada yo creo que sting es que es eso es una canción de letra bonita pero sabes lo que pasa que es una canción de que es un estilo que les encanta a eeuu sí y es sting vamos a ver es un nombre y tiene un reconocimiento la parte de la música antigua que es es bonita pero es un poco aburrida esto es para de un momento voy al baño que ya se me han hecho las palomitas porque a las 4 de la mañana o baño para aprovechan los presentadores para cambiarse y estas cosas mientras bueno una canción bonita pero es un poquito una balada un poco para dormir no no pasaría la historia de las de las canciones de los oscars ni de las canciones de sting tampoco tampoco está ahí porque es un homenaje a al periodista asesinado y bueno pues la intención la valoramos la canción no tanto exacto pero bueno si se premia sting pues oye tampoco pasa nada por lo primero sting mejor que yo creo que sería pues hemos escuchado las canciones no vamos a quitar a ver si puedes comenzar un poquito tuyo favorita tuya la que más te gusta la que quieres que gane bueno bueno ya que no se va a llevar la película mejor animación y la que crees que va a ganar bueno bueno también vale sí yo creo que va a ganar no lo sé que está complicado yo diría yo diría sting fíjate porque el tema de las cosas nunca sueles acertar yo no yo no nunca es verdad y menos en categorías exacto estas categorías yo voy a decir sting porque porque por nombre no y porque han premiado otras veces documentales no me han pasado porque era gaga y quizá dijeron como voy a votar a levi gaga que más vamos a quedar cuando ya le habían dado el globo de oro o sea hace un momento iba a quedar y a la paz rematar sabes y entonces creo que le puedo ganar sting como bueno pues porque es una gran figura no y me gustaría que ganase o audition de la de la que es un temazo es un baladón o si no la de moana a la que yo hubiese metido más que en canción en banda sonora y canción hubiese metido your welcome que me parece un temazo brutal y además me hubiese encantado ver a de rock cantándola pero pero seguramente he sido muy de miedo que se ha cantado o beyonce o john legend o alguien o antonio andeos pero que se es capaz de ir y cantar te roba y te canta bueno pues eso esas son nuestras favoritas y veremos lo que pasa la semana la semana que viene pues estaremos aquí antes estaremos sobre esto de la semana que se presenta bastante bastante fuerte es una de las que tenemos ganas de verla sí y que os agradecemos muchísimo que nos sigáis nos podéis ir en las cuentas de twitter nuestras en la cuenta de youtube puede suscribir aquí abajo y también la página web de hipernet nos puede seguir y aquí seguiremos todas las semanas hablando del estreno de la semana y de los especiales estamos empezando a dar a coger el gustillo exacto nos está mirando cuánto queda para los oscar pero no dará tiempo hacer un par de escuelas más de actores y de director y pelle no veremos veremos lo que hacemos bueno pues nada un saludo a los fans de astin timberlake un saludo a los fans de xavi martine y un saludo a uy uy blogs es cierto que nos ha dado la inspiración a los fans de ryan goslin que también nos van a dar muchos estados hasta 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 el estreno de la semana vamos a dejarla y nos vemos pronto y y Gracias.